Hola, yo soy Catherine Brett y bienvenidos a un nuevo vlog ¿Extrañaban los momentos en que les mostraba cómo he organizado todo mi cuarto? Bueno, llegó ese momento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Manos, te hay dominación esta para hacer un bookman Se siente como cuando tienes resaca y tomas agua, es súper fría Yo no sé qué es eso Sobre todo Ufa, está demasiado rica, me encanta Sigue este día Y entro a mi cuarto y esto es lo que veo O sea, mi cama está literalmente diciendo, ven y duerma bebé Y yo hago caso Los tengo, no súper amarillos, pero sí los tengo amarillos Además que el odontólogo me estaba conversando Que porque hice así, no sé, no tengo ganas de usar lentes ahorita El beta es que la odontóloga me estaba conversando que por ejemplo yo tengo los ojos bastante blancos Entonces si se enrío se ve bastante la diferencia entre mis ojos y mis dientes Y yo, Koyo Manao, yo no sabía de eso En cambio aquí hay otros ojos que obviamente son blancos también Pero son un poco más como brillositos Entonces no se nota tanto la diferencia Ni hay que blanquearlos tanto Las cosas que uno aprende The more you know Tienen la forma de mis dientes Son personalizados, soy fan Aquí están mis vainitas Que las voy a llenar con el liquidito Siempre nos mantenemos profesionales en este canal How the fuck does this work? Será que esto es todo el pe... Ok, ya lo abrí Necesito mis lentes A ver, vamos primero con la parte de arriba Me dijo que las muelas no se blanquean Me dijo que solo le pusiera una gotita Bueno, estoy utilizando el 100% de mi cerebro para esto Tengo miedo de haber puesto muy poquito Aunque ella me dijo varias veces Solo una gotita Eso es suficiente Eso es suficiente ¿Cuántos dientes hay aquí, pues? Siento que tengo unos colmillos de Halloween No sé, algo así No entiendo esto Ah, es que hay muchos dientes aquí Mira tú Listo 1 y 20 A las 2 y 20 me lo quito Bueno, les cuento que ya me lo quité Los dientes todavía se me ven amarillos Pero me imagino que es porque es apenas el primer día Hay que ver cómo avanzan Les cuento que en un momento me empezó a oler horrible Este colmillo de acá abajo Pero un dolor así potente Y se iba Y pasó un rato y me volvió a oler Así pasó como 4 veces Y no sé qué fue Hasta sentí que me estaba sangrando el diente De lo duro que me dolió Yo dije, no sé Esa vaina se movió Se partió No sé por qué Pero no No tenía nada Luego Ahorita me estaba cepillando Y me estaba pasando el cepillo por acá Por la parte de atrás Y me dolió Así como me dolió el colmillo Y yo ¿Qué fuck está pasando? Outfit of the day Como mi camiseta está tan doblada Y me da demasiada pereza plancharla Un sueltercito encima Salva la patria ¡Voila! Ya organizé mi cama antes de salir Y miren O sea, mi cama está diciendo Ven, acuéstate No vayas a clases Pero soy fuerte, chicos Segundo día Con las cositas en los dientes para blanquear Les tengo un cuento Un chisme Resulta que hoy Tengo una cita Si han visto en mis vlogs Sabrán que ya he ido a una cita antes Pero ese chico y yo No seguimos saliendo Porque a pesar de que fue súper paniquito No sentí que íbamos a compaginar mucho Nuestras personalidades Porque él fue súper abierto Y me demostró cómo era Y cómo es su manera de reaccionar Entre las cosas Y de ver la vida Y sentí que éramos bastante distintos A pesar de eso Sí me cayó bien Y me gustaría que hubiésemos quedado como amigos Lastimosamente lo hablamos desde entonces Pero bueno Bueno, y hoy Voy a salir con un chico Y me va a cocinar Me encantó Él sabe realmente cómo llegar a mi corazón O sea, ya lo conozco Ya tenemos tiempo hablando y todo Pero hoy es como que la cita realmente No es como que un total desconocido Que estamos saliendo por primera vez Y me va a cocinar No, tampoco así Brother, siento que tengo los dientes Mucho más blancos a comparación de ayer Y así está en el segundo día O sea, siento que cuando termine el tratamiento La vaina va a brillar en la oscuridad Por cierto, ya me terminé de arreglar Estoy demasiado emocionada Este es mi outfit of the day for the date Este es huevo de palabras Katherine, qué inteligente Como cosa rara La mochila para la universidad Me daña el outfit Porque después de ahí me voy a clases ¿Qué se hace? Ay, no lo investigué Iba a hacer eso ahorita ¿Vas a dormir? Sí la hice Pero me faltó el lado de objetivos Hola Bueno, hoy vamos a cocinar en la oficina Porque Daniel está usando la cocina Y bueno, acá hay más espacio Me provoca zonas ricas empanadas Se acabó Estamos de vuelta con el programa Admito que yo soy de las personas Que colocan la harina primero Y luego el agua Agüita Si quieren, o sea, si me salen bien Y quieren que les enseñe Cómo hacer empanadas Me avisan en algún video ¿Será que las cosas de mi oficina Estarán caminando? Puede ser Que no las veo Siento que estoy haciendo Como una pócima Como cuando estaba pequeña Le agarraba un montón de ramas En el patio y decía Me duele estornudar Porque ese abdomen Estoy mamadísima Les presento mi primera empanada Y por acá tengo todas las bolitas De las siguientes empanadas Porque las pensé Y quiero que queden todas iguales Es que la abuela Está poniendo su primera arepa Arepa Empanada A ver, colocar Uy, cómo se ve Tengo miedo No hace falta que la tires Eso no es alta Y así va mi creación ¿Las apruebas, mamá? Sí, mami, se ven bonitas Por eso te pedí Muchas gracias Esa es toda la aprobación Que necesito Y por acá tenemos A mi mamá Sue está haciendo trabajo Está haciendo mesitas de noche A ustedes que les gustó Cuando les hablé Que ella me hizo el escritorio Que tengo en mi oficina Bueno, ahora las mesitas de noche Les mostraré cuando estén listas Ay, mira el nene de la abuela El otro nene A mi mamá Ah, pero re chismosa Hola, bebecito Hola, nene bello Te quiero mucho Mi amor lindo Lo más bello de mamá Vinimos a ver un juego Por primera vez De fútbol Qué bonito O sea, yo he visto juegos En persona Pero de béisbol Entrevista ¿Estás visto de fútbol? ¿Por qué? Sí Me la salgo Carabobos PC ¿En serio? Carabobos Voy club Ah, bueno Yo es el primero primero Hola, ¿quieres salir? Quería, ya En la vista seguro Que el canal de Camila Amigos de YouTube Sí, con amigos de YouTube ¿Para qué show? El partido de la 20 Es marido Por el campeonato Ecuadoriano del fútbol Estoy en short Pero en short En la vista de 2019 Primera categoría A Fase de reino Cuatro de final IA Momento publicitario Se acaba de terminar el juego Lastimosamente perdió Melec Que es el equipo Que le va a mis amigos Que me invitaron Yo no le veo ningún equipo Por si acaso Para que no me rompa A hostias nadie Yo estoy aquí Apoyando a todos Apoyando al deporte El deporte es sano chicos No beban alcohol Soy perfecta de risas Amiga ¿Tú quieres que blogueara? Estamos encerrados Katrin Pratt Youtuber oficial No podemos hacer nada No podemos hacer nada Me encanta que la gente Cuente lo que está pasando por mí Primero es en el estadio Primero es en el estadio Y no se reen la cuerda No Posibiliz ¡Uuuuh! ¡Hoy te he vivido la verdad! Estoy viendo esto Cuando diste Como que ¿Qué mierda es esto? ¿Qué quieres salir? ¡Nos somos otros! A ver Manda saludos a tu familia Yo quiero decir algo Yo amo a mi familia Más que nada De todo el mundo Yo amo a mi familia Y los chamos Son bienvenidos A ir al palco Muchas gracias Muchas gracias Ismael Jaramillo Porque yo los amo a todos Estiquétenlo Porque todos somos bienvenidos Y yo amo a mis amigos La mitad de mi familia Ay, yo amo De la moderna ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se bobo! Bueno, y terminamos en el fiel Madorash Yo, como siempre, sendero de publicidad a McDonald's En cualquier momento me atrapó ya ¡Ay, quiero nuggets! ¡Quiero nuggets! Yo llego a McDonald's de San Borondón Y lo primero que hago es preguntar por mi amiga que trabaja acá Y me dijeron que si está aquí Así que vamos a ver si está acá Genesis ¡Wakam! ¡Ja, ja, ja! Nuggets Mi Coca-Cola Tú fíjate Listo Cada uno tiene lo suyo Porque la última vez Mi amigo aquí me robó todos mis nuggets Te discaron nada ¡Asco! Te esperas que me da asco John Pero es mío, no, bueno ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Aguanta, te caña No, yo puedo seguirla Sigamos, sí Sí, marido, el carajo tomó y tomó y es el que está mejor Mi paper Y ella continúa diciendo que tiene que hacer un paper Un saludo para el menequil Este año de la broma Ayer cambió mi hermano Hermano, va a querer que es yo ¿Quién va a manejar? ¡Yo! ¡Yo! ¡Miren! Las llaves ¡Yay! Son mías, son mías ¡Mira, chato! Amo Venezuela ¡Ay, qué bonita! Ya, vamos, vamos ya, ya ¡Tanto muy bien! ¡Vámonos para dónde! ¿Qué pasa? ¡Las papas están aquí!